Marbella Euceda es de Honduras, tiene 16 años y le gustaría ir a la universidad. Sin embargo, como muchos niños en su país, se encuentra con una serie de trabas, principalmente por falta de recursos, que le impiden ir a clase con regularidad. Me levanto a las 5 de la mañana y le ayudo a mi mamá en los quehaceres del hogar. Hacemos la comida para que mi papá y mi hermano se vayan al campo a producir el maíz, los frijoles, para desde donde nosotros nos alimentamos. Marbella estudia dentro de un programa del Instituto Hondureño de Educación por Radio. Recibe clase presencial una vez por semana y el resto del tiempo estudia por su cuenta. Marbella forma parte de una familia de nueve miembros. Sus tres hermanos mayores no pudieron estudiar. El resto sí que ha podido hacerlo gracias a que uno de los mayores emigró a Estados Unidos y puede mandarles dinero. Mis papás han luchado mucho por sacarnos adelante a nosotros. Mis primeros tres hermanos no pudieron estudiar por una porque mi papá vivía muy largo de donde estaba la escuela y otro porque no tenían suficiente dinero para sacarnos adelante y entonces ellos se quedaron sin estudiar. Pero uno se fue de 17 años para Estados Unidos que es el que nos ha estado ayudando a los primeros, a los mayores que ahorita están estudiando. Una es maestra, otra es secretaria. Mi hermano que está estudiando arquitectura. Su compatriota es Winsoriano, también tiene 16 años y también tiene los mismos problemas para estudiar. Yo me levanto a las cuatro de la mañana a trabajar en el, a ordeñar vacas. Luego termino a las ocho y me voy, llego a mi casa y allá pues normalmente me mandan a hacer cosas que todos los días hay que hacer, ¿verdad? Y pues porque tengo que ayudar en mi casa. Bueno, después me queda un poquito de tiempo para estudiar. Después de que estudio, de tres a cinco tengo un compromiso de ir a dar clases a personas que han quedado sin una educación primaria. Es Winsoriano quiere estudiar arquitectura pero sabe que será difícil. Mi meta para que tengo, mis sueños pues son llegar a ser arquitecto, aunque no sé cómo voy a lograrlo, ¿verdad? Porque allá en Honduras no hay oportunidades, no hay becas pues y pues no sé. Marbella y Eswin llegaron a Gasteiz el pasado 29 de marzo y forman parte del programa Jola Zeta Equin, apoyado por el Ayuntamiento y por varias ONGs. Hasta el próximo día 19 hablarán de su realidad y compartirán sus experiencias con otros adolescentes de varios colegios Gasteiz-Tarras y con grupos de scout.